Ok ¿Qué desbloqueé? Es el mapa menos interactivo del mundo TrueTip AI R56ROMS GOHOME NEXT MENU El pibe no sabe ni leer, ok, bien, bien, bien Me encanta igual acá Te da como el plano tridimensional Y no entiendo ni verga O sea, entiendo menos que con el plano Visto desde arriba, ok Ok ¿Puedo desbloquear el de abajo también? Ok Ok, desbloqueé las dos ¿Qué es? Había un montón más de aplicaciones Hay un jueguito por ahí, no, 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 no está Entretenido, podríamos haber hecho algo Ok Hay un objeto Acá hay un objeto Es un sistema para gestionar información Parece estar estropeado Qué casualidad No, no, mira lo que es esto Este, este se va a mover, se va a mover Se van a descongelar, se van a descongelar ¿Eso era lo que había acá adentro? No, hay algo más Ah Ah, rompe la puerta el último tiempo, o no Acá hay algo O sea, escucho que alguien está jugando con un chicle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ok, me voy a hacer, me arriesgo, me arriesgo ¡A la verga! Señor Señor, discúlpeme señor, pero... Está durísimo Ah, de esa umbrella en la... Igual no me está atacando La puerta que está acá no la puedo abrir Diría que tras la puerta hay algo Jodeme Alguien por favor que le dé una medalla a Chris Me parece, se la acaba de ganar, eh Por perspicacia Ojo de halcón, así va a ser Medalla al mérito por haber visto lo obvio ¿O qué? ¿La abro? No salvé, no salvé ¡Dale! Advertencia, el combustible puede explotar si se agita ¿Cómo? ¡Cerrala! ¡Cerrala, cerrala! Diría que es un dispositivo para recargar el combustible, ok Un puñado de frascos triangulares No, la nota, amigo Fax, para departamento de sanidad Aten... 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 Atención? No sé, al director de sanidad De Comité de Emergencias de Raccoon El contenido de este fax es confidencial Y está reservado a la persona a la que se dirige Toda copia o revelación de su contenido, tercero, bla 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 No me interesa, zarazanzanzanzanzanzanzan destruirse Bien, es como misión imposible Primer punto Más de la mitad de los científicos han sido inafectados por el virus T, bla 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 Todo se fue a la mierda, bla bla bla, murieron Todos hemos recibido informes que la mayoría de los supervivientes están empezando a presentar situaciones de infección Se está haciendo todo el diablo Segundo punto Casi todo el personal aperecido Dicen personal de patrulla, debería del personal Provivar más riesgo de que nuestra investigación secreta salga a la luz Ok Se precisan acciones rápidas y contundentes Tercer punto Es muy probable que muchos de los especímenes anden sueltos por las instalaciones No me digas Bien Y yo pensando que Chris era capitán obvio Así que se prevé un mayor número de víctimas Ah, por otra parte de estas bajas, aunque desafortunadas Muestran el éxito de la investigación Se debe proceder con todo rigor y necesario para evitar que nuestros descubrimientos se hagan públicos Sospechamos que la primera intervención oficial puede dar al policía estatal y del cuerpo especial STARS Muy bien Recomendamos que tomen las medidas convenientes antes de que esto suceda Verga Teníamos un trato Teníamos un trato No quiero que se levante Vení, 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 acércate, acércate Un cartucho Soy letal Bien Y también soy una persona que se está ganando sin balas No, picochichos Se me pasó Eh, voy a tener que consumir esto ¿Seguro Pitrafa? Capaz que no Pero necesito agarrar eso que está ahí ¿Qué hay acá? Un cerebro Un zombi Dispositivo de transmisión de claves de acceso Si tuviera un disquete MO podría transferir la clave al sistema ¿Qué pasa si digo que tengo no uno? Si no Dos Ah, ah De repente Caja con filtros Ok A ver Parece algo simple Pero yo lo voy a examinar Tiene que ver filtros de color rojo Tiene que ver filtros de color rojo No, no puedes ver alguna otra luz No voy a hacer nada Si no quiere verlo, no quiere verlo El agua está lleno de probetas y tubos de ensayo Ok ¿Saben por qué lo maté? No porque me haya querido morder, básicamente Lo maté porque creo que es el médico Creo que es el médico Ahí está tu Pokémon Creo que es el médico que hablaba con... John Que hablaba con Ada Me parece Se merecía que lo haga crema Como le pidió a Ada que haga Y evidentemente no lo hizo Por ahí porque nunca se cruzaron Puede ser Ahora tengo que volver Voy a abrir la caja Mi baúl Mi hermoso baúl Voy a esquivar a los dos zombies Que siempre me rompen las bolas ¿Cómo los vas a esquivar Piltrafa? No lo sé Hay cosas que es mejor no preguntar Pero lo voy a tratar Ahí están, mirálo Mirálo en mierdas, eh Sabe que me puede matar Sabe, lo sabe Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá No, no, no No, no, no Wow Bien, aprecienlo porque no se va a poder volver No se va a repetir de nuevo Yo trato de hacer esto nuevo Y el juego me hace un insta-kill O me buguea Me caigo de mamá No sé si va a pasar, seguro What do you have to defend yourself? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una escopeta con dos balas Es una mierda Puedo intimidar Los zombies no saben que está descargada Bien Tengo una pistola No puede ser pistola Examiname la pistola Gracias No, pero eso es una mierda O sea, si te digo examiname la pistola Es para que diga En vez de que acá diga Pistola, diga pistola 9mm Bien Dispositivo de transmisión de claves de acceso Si tuviera un disquete MO Podría transferir cada sistema Mira, te voy a contar un secretito Pero... Es entre Vos y yo, Chris No se lo contéis a nadie Pero si vas al inventario Vas a ver que tu inventario Bastante escaso de espacio Porque sos un idiota que no sabe Nunca jugar al Tetris en su vida No tiene uno Tiene dos Disquete MO Yo los puedo examinar Este es el disquete 1 para jugar al Doom Este tiene el Quake 3 Arena No sé, algo Eh... Examinar Parece ser un disquete Para reiniciar un sistema operativo Eso es todo... No le... No le pones una etiqueta al disque de mierda? Bueno, a ver, usa Ajá Ajá Al transferir la clave algo parece haberse desbloqueado A ver, una luz se puso verde Es eso o estamos jugando con los semáforos En una gran ciudad como política Acabamos de causar un desastre de tránsito Lo dejo a su criterio No hace falta utilizar eso ahora Me estás cargando Ah, vos querés que yo haga tukituki con la palanca? Y yo... Qué pasa, tiro la palanca? Son palancas para abrir los cerrojos de las puertas Diría que pueden moverse, las muevo? Sí ¿Y? Son palancas para abrir los cerrojos Ahora solo resta abrir los candados que aseguran las palancas Ok O sea, yo tengo que poner un disquete Destrabar una palanca, ir, bajar la palanca, poner otro disquete No puedes poner varios disquete Junto Cargar el programita Capaz que estoy planteando algo que es una revolución industrial para la época Pero... ¿Vos me estás cargando? Vos tenés que usar esto Parece ser un disquete para realizar un sistema operativo Mirá, qué casualidad Lo mismo que veníamos hablando hasta recién Eh... Usalo Usalo Cago en Dios Y un botón rojo es presióname Sí Si algo me enseñó el laboratorio de Dexter y Didi Es que todo lo que hace una luz intensa brilla O titila Y encima más si es de color rojo Y más si dice no presionar Te está pidiendo que lo hagas Bien Está cerrada Si consiguiera mover las palancas seguro que abriría Ajá ¡El disquete! ¡Uh! Sí, sí, sí Sí No lo puedo agarrar ¡Maldita sea! Porque eso es un inoperante de mierda Eh... Y no Yo en los bolsillos voy a guardar Seis cosas Porque ven Este bolsillo Evidentemente Esto no es pliegue Es un lugar Dos lugares Tres lugares Un lugar Dos lugares Tres lugares Ahora La funda de la pistola es fantasía Esta granada acá Evidentemente la puedo colgar Estos dos estuches Decoración Es hermoso Y todo el chaleco No sirve de nada De hecho Acá ven este cuchillo que está acá Si yo quiero pelear con esto Me sirve más insultar a la zombi Y esperar que se sienta ofendido y se vaya En fin Encontramos lo que estamos buscando ¿Qué mierda es este lugar? ¡Ew! 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 Me cago en todo Si La película está colocada ¿La pongo? ¡No! 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 Voy a volver al baúl Y voy a dejar Las balas Y la 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 mierda Ya no sé qué Es que mal pensado A ver, a ver, a ver, a ver ¡No! 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 ¡Pero me cago! Esto no tenía que pasar Dejalo ir nomás Sí, Ro, me parece que Ya está Solo se explicó Por los jajas Continuemos Vamos ya A agarrar el aerosol Y depende Como estemos a verlo Lo puedo utilizar ¿Por qué dirán ustedes? Porque hay más cosas Que agarrar Y el disquete es una de ellas ¿Cuánto ya tengo? Uy, cuidado A mí el doctor me dijo Si en algún momento Y algún día Te sentís mal Utiliza Objetos Eh... Sin prescripción Así Como si no hubiese mañana Va a estar todo bien Eh... Punición ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Monición de escopeta? Perdón, soy débil Sí Sí Bien Eh... Necesito el disquete O sea... Vine para esto Bien Y ahora... Acá hay algo más Ah, no, ya agarré todo ¿Qué es esto? O sea... Acá hay una puerta ¿Qué es esta sala del culo? Ah... Es un espejo Bueno, sí, a ver, poné la película Bueno, chicos ¿Trajeron pochoclo? La pongo... Ponela Informe sobre armas biológicas Saransansansan MA-39 Cerberus Sí, son los perros que venimos enfrentando Desde que empezó FI-03 Neptuno Ok Recordamos al tiburón en el cual yo gasté 36 cartuchos de escopeta Y lo único que tenía que hacer era empujar una caja de luz El Hunter A ver, acá le posee un nombre épico Es el MA-121 Nombre clave Hunter El hombre rana Perdón El hombre rana El T-002 Que es como el T-1000 de la remera Pero otra versión Tyrant Este no lo vimos todavía Se me acaba de hacer agua la cola Porque no lo vi Me va a romper la cabeza Grupo de investigación Hijo de puta Hermano Haceme lo menos obvio Osea Es el peor Photoshop de Wesker que vi en mi vida Esto parece el meme ese en donde Cuando le piden Salió mal esta foto Editámela para que parezca que la Torre de Pisa está más cerca Es así Es como que Alex Wesker le mandó una foto a alguien así La mandó por Youtube Chicos, por favor, que alguien la edita para que parezca que estoy en la foto. Y acá está. Miren esto. Esta mano de qué es de bronce, hijo de puta. ¿Qué color es este? Tienen que la foto no hay calidad, pero ¿qué pasó acá? ¿Sos la mano del rey? O sea, es un Lannister. Es hermoso. Este está mirando a Wesker como diciendo, algo me huele mal. Esta está en la suya. Está perfecto. Este está diciendo, lo que hago, lo que hago para poderme ir de vacaciones. Y este ya se empezó a transformar. Este ya empezó a la mutación, nadie se dio cuenta. Bien. Bien. Personal de desarrollo, san, 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 san. 8, 3, 1, 7. ¿Vos pretendés que yo me memorice esto? Porque me va a explotar el cerebro. 8, 3, 4, 1, 7, 0, 6, 23. 8, 3, 4, 7, 1, 7. No lo puedo ni leer. 8, 3, 8, 3, 4, 1, 7, 6, 2, 3. Ya me lo voy a acordar, ¿eh? 8, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 65, 6, 9, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. ¡Gracias!